Hola a todos, en esta oportunidad voy a enseñar una herramienta que es muy común utilizarla cuando son piezas poliméricas o tal vez piezas relacionadas con la construcción en metal. Básicamente la herramienta lo que hace es crear uno o dos más sketches en diferentes planos de trabajo y unirlo a través de la herramienta de solevación o LOF como se conoce. Entonces hay mucha tipología o morfología de poder tener resultados con esta herramienta y la idea obviamente es poder hacer algunos ejemplos, los más característicos, para poder comprender de qué se trata. Esta herramienta, solevación está en crear, solevación o LOF también está en superficie, también la podemos encontrar acá y también la podemos encontrar en malla, es bastante versátil y depende de donde nosotros quisiéramos trabajar. Entonces lo más común para usar esta herramienta es tener, por ejemplo, dos dibujos, dos sketches en un plano o en otro plano, da lo mismo, o el plano inclinado y poder unirlas con un camino o una ruta que se llama. Entonces vamos a trabajar, voy a marcar el origen, vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo, creo un boceto en un plano y simplemente voy a crear, por ejemplo, una línea con la letra L, vamos a hacer una cosa así que llega al mismo punto o a la misma, no es cierto, plano. Bueno, después vamos a empalmar, esto vamos a hacer un empalme bastante grosero ahí, ok, y después voy a hacer otro empalme acá, tal vez un poquito menor, pero que estén empalmados. Entonces ahí tenemos una ruta o un camino. Entonces, como dibujamos esta ruta en este plano o en el origen, yo me voy a tomar este plano para poder dibujar el primer perfil. El perfil es el dibujo, no es cierto, que está cerrado, entonces vamos a dibujar acá una circunferencia, vamos a dibujar una circunferencia ahí, ¿cierto? Y en el otro extremo, también vamos a tomar este plano, podría tomar otra circunferencia de menor diámetro o una elipse o lo que ustedes quieran. Vamos a ver una elipse, vamos a hacer una elipse acá, vamos a hacer una elipse, algo así. Vamos a ver qué pasa con esto. Entonces la idea es que la forma circular y la forma elíptica se unan por medio de este camino. Entonces, aquí seguramente va a arrojar un error, fíjense. Voy a ocupar su elevación de este punto o de este perfil 1 a este otro perfil 1. Entonces, genera un error. Y esto pasa porque ambas figuras, si yo lo veo de lado, están en el mismo plano de trabajo, ¿se fijan? Entonces, a pesar que roja el error, ¿no es cierto?, tenemos la opción de trabajar con rails o con un rail central o una ruta central. En este caso es eso. Entonces, ahí se puede ver, ¿no es cierto?, que tenemos un perfil, ¿no es cierto?, usando la herramienta de su elevación. Después esto, si fuese una pieza, ¿no es cierto?, polimérica, podría ser un asa, ¿no es cierto?, colocamos ahí una medida. Y al otro lado hacemos lo mismo, algo así, ¿no es cierto?, a lo mejor 12, no sé, destruimos. Y tenemos dos vástagos que pueden estar roscados, ¿no es cierto?, ahí los colocamos. Le damos una rosca que sea modelada, ¿ok?, ahí está. Y en el otro extremo hacemos lo mismo, aquí no me fijé el tamaño ni nada por el estilo de la rosca, simplemente lo modelo. Entonces, ahí tenemos el principio básico de lo que es un loft o su elevación. Veamos otro ejemplo. De nuevo, voy a marcar el origen acá y voy a hacer un croquet en este lado. Acá yo podría utilizar la herramienta Spline, que significa que yo marco un punto, pincho, arrastro, pincho y arrastro. Y después termino donde está el ticket. Entonces, estos puntos que ustedes ven se pueden manejar, ¿no es cierto?, entonces terminamos el boceto. Sobre esta cara voy a dibujar otra circunferencia. Aquí me equivoqué, marqué el otro plano. Entonces, sobre este plano, de clase, tiene una circunferencia, ¿ok?, y sobre, y ahora vamos a ver si puedo unir esta circunferencia con este punto. Entonces, de nuevo, su elevación, acá, y ahí. Entonces, a diferencia del otro caso, aquí se puede ver que marca una proyección y marca la proyección porque están en diferentes planos de trabajo. O sea, si yo lo miro de la derecha, obviamente aquí tenemos un plano y acá tenemos otro plano y eso se puede controlar con una medida. Entonces, aquí el rail central, de ahí tenemos esta forma como un cacho, ¿no es cierto?, porque podríamos trabajar. Ahora, la otra forma o otra morfología es simplemente no utilizar una ruta, sino más bien ubico en este plano. Dibujo, por ejemplo, un rectángulo por el centro. Ahí vamos a dar unas medidas para que sea un cuadrado. Vamos a colocar aquí 50. Y acá arrastro y pincho el primero. Entonces, queda dependiente de la primera cota. Quiere decir, si aquí coloco, por ejemplo, 60, obviamente también pasa acá. Lo mismo. Entonces, tengo este rectángulo. Lo que voy a hacer en los vértices, voy a editar el boceto. Voy a arrodondear esto. Vamos a hacer un empalme. Ahí, en las cuatro esquinas. Y ahí tengo el empalme. Entonces, ahora, tengo que generar un plano paralelo donde está dibujado este croquis. Con esta herramienta, plano de fase. Selecciono el interior del boceto y simplemente arrastro, por ejemplo, ahí. Y acá, dibujo en este nuevo plano otra figura. Podría ser una circunferencia. Un poquito más grande, por ejemplo, ahí. Entonces, en este caso, no tengo una ruta o un camino. Entonces, simplemente genero la solevación. Entonces, por ejemplo, ahí y acá. Ahí tengo una solevación. ¿No es cierto? Que cambia de una figura. Llega un cuadrado, ¿no es cierto? Y llega a una circunferencia. Después, a lo mejor, selecciono esa cara. Y esta cara, con la herramienta, vaciado, dos milímetros. Y ahí tengo una pieza, ¿no es cierto? Con doble vértice. Ahí tenemos otra opción. Otra opción es trabajar, bueno. Bueno, en este momento he trabajado con dos planos, ¿no es cierto? Dos figuras. Y podríamos trabajar con más. Entonces, por ejemplo, marco el plano. Creo un boceto en este plano, digamos. Y vamos a hacer un embudo. Entonces, en el embudo, bueno, no me voy a preocupar mucho de la medida. Pero vamos a sacarlo algo así a proporción. Vamos a hacer un embudo que combine. Aquí vamos a colocar 100. ¿No es cierto? Y aquí tenemos 60. O coloquemos más, unos 80. Vamos a hacer un embudo que combine una figura ranurada como esta. O un slot que se le conoce. En otro plano de circunferencia. De una media de IK. Y el último plano también a circunferencia. Entonces, terminamos el boceto. Entonces, de nuevo con un plano de fase. Ahí lo tiramos. Ahí vemos que a esa distancia, 116. Ustedes podrían colocar la distancia que ustedes necesiten. Bien, sobre ese plano nuevo, lo marcamos y dibujamos una circunferencia que podría estar, incluso podría estar en diferente posición. Lo vamos a colocar en el centro. Vamos a hacer una figura por ahí. Terminamos el boceto. Entonces, tenemos dos figuras. Y vamos a hacer una tercera. O sea, vamos a hacer un tercer plano. Que sería de acá. Y que vamos a tirar por ahí. También la medida. Bueno, podría ser cualquiera. Entonces, acá, circunferencia. No me permite marcar el centro de la circunferencia anterior. Entonces, para ello, con la letra P. La P. A ver, donde es fase. Perdón. Cancelar. Letra P. Ahí me equivoqué. Marcamos la circunferencia. La única que hay en este momento. Y ubicamos otra circunferencia. Entonces, tenemos eso. Tenemos esto. Ahora, esta línea. O sea, esta circunferencia de color morado. Es la proyección de esta misma. Es como si fuese un calco que se generó con la letra P. Entonces, fíjense el detalle. Ahora voy a ocupar la herramienta solevar. Entonces, de nuevo acá. Y acá. Ahí, perfecto. Y acá, en esta perforación. Existe una deformación. Y esto pasa porque lo que está pasando es que aquí tiene que ser esta curva que une tangente. Entonces, bueno, yo no quiero que sea la embudo de esta forma. Pero, en todo caso, sirve para demostrar algunas cosas. Por ejemplo, yo podría jugar con la dirección. Que en realidad es como una especie de presión. Y después, la otra dirección, ¿no es cierto? Yo podría jugar con ella, ¿no es cierto? Y poder dar otra forma más orgánica si fuese el caso. Pero, en todo caso, para solucionar eso, es hacer el love en diferente parte. Parte 1. Esta figura con esta. Y después, esta con esta. Entonces, crear. Por ejemplo, solevación. Aquí y acá. ¿Ok? Cerramos la herramienta. Entonces, la hemos ocupado una vez. Aquí abajo está. De nuevo, solevación. Acá. Acá. Y ahí. Entonces, ahí se genera la respuesta que andaba buscando. Quiero que tenga ese quiebre. Bueno, y acá también está como, si lo vemos de lado. ¿No es cierto? Está como medio inclinado ahí. Pero, bueno. Ahora aplicamos un vaciado en esa cara. Y la cara que está opuesta y paralela. Entonces, por ejemplo, 2 milímetros para probar. Aceptar. Y ahí tenemos un embudo bastante básico. Ya que falta el asa. Y aquí un. Una sección de protección. Pero esa es la idea. Entonces, ahora. Como pueden ver. Se puede generar una solevación. No necesariamente teniendo una guía. Pero vamos a un ejemplo. Que sí tiene guías. Entonces, vamos a marcar un. Un origen. Voy a crear acá. En este plano. Un ranurado nuevamente. Entonces. Ranura. Vamos con esa. Aquí no. No me estoy fijando en la figura. O sea, en las medidas. Perdón. Ahí tengo un extremo. Y voy a hacer. De ese plano. Vamos a desfasar acá. Ahí tenemos otro plano. Sobre este plano. ¿No es cierto? Tengo eso ahí. Voy a dibujar. Recuerden que este plano representativo. Es infinito. En todo caso. Yo podría dibujar la otra circunferencia. Por ejemplo, ahí. Ahí. Exacto. Entonces. Si nosotros unimos ambas figuras. O ambas sketch. De nuevo con su elevación. Marco aquí. Ahí me equivoqué. Porque estoy marcando un punto. Se fijan. Hubo un error ahí. Entonces su elevación. Claro. Lo hace así. Se entiende. Pero quiero que esta parte. La parte superior. Y la parte inferior. Estén unidas con una curva. Entonces. ¿Cómo funciona acá? Yo voy a crear un boceto. En este plano. En ese plano. Lo voy a colocar en isométrica. Se note. Este plano. Atraviesa. Este slot. Por la mitad. Y atravesa. Esta circunferencia. Por la mitad. Entonces. Jugamos la herramienta. Para crear puntos base. O puntos guía. De intercepción. Entonces. Si yo. Yo sé que este plano. Corta esta línea. Se genera un puntito ahí. Rojo. Y ahí igual. Fijan. Entonces. Esos puntos. Son puntos de unión. Entonces. Ahora. Yo perfectamente. Podría crear. Vamos a ubicarlo de lado. Una. Una unión. Fijan. Yo estoy ocupando Spline. ¿Ok? Esto. Lo podría. Tal vez. Manipular. Aunque también. Yo. Botón derecho. Sobre este Spline. Podría. Eh. Insertar puntos de ajuste. O podría quitar. En todo caso. Tenemos ese Spline. Vamos. Si lo podría. Normalizar ahí. Con esta línea. ¿No? Quería ocupar la herramienta tangente. No se puede. Entonces. Vamos a ver el otro Spline. Que está. Ahí. Entonces. Vamos a pensar que una boquilla. De una. Aspiradora. O algo parecido. Entonces acá. De nuevo. Lo podremos. Rectificar. Depende. Del diseño que tengamos. Entonces. Terminamos el boceto. Y tenemos esta estructura alámbrica. Y lo que tenemos que hacer. Es unirla. Entonces. Solevación. Ahí. ¿Qué pasó? Había marcado un punto. Con lo cual es un error. Tiene que estar totalmente. No podemos tocar con nada. Para ocupar la herramienta. Solevación. Acá. La circunferencia. Y acá tenemos los rails. Automáticamente te lo marca. Significa la cantidad de curvas de unión. Entonces tenemos. Marco ahí. Tenemos ese punto. Y el otro punto. Entonces ahí. Se puede ver. Que se unió. Entonces después uno. Uno podría. Estruir esta parte. Hacerla más larga. ¿No es cierto? Y esta también. Si fuese una. Una boquilla. De algún. Electrodoméstico. Por ejemplo. Y después. Hacemos un. Un vaciado ahí. Un vaciado acá. De unos 3 milímetros. Y ahí tendríamos. Nuestra. Nuestra boquilla. ¿Se fijan? Ahí estaría. Entonces. Estas son como las tres. Las tres opciones. Cuatro opciones. También. Como va a terminar. Lo comúnmente. Que se hace. Es diseñar envases. O botellas plásticas. Entonces vamos a suponer. Que tengo. Un elipse. Nuevamente. En este plano. Tenemos una elipse. Voy a hacer un plano paralelo. Hacia arriba. Por ejemplo ahí. Ok. Voy a hacer otra elipse. Entonces. De nuevo. Tengo un boceto sobre. Ese plano. Entonces. Vamos a elipse. Vamos a hacer un. Obviamente. Más pequeña. Entonces. Entre más cantidad. De. De planos de trabajo. Se hace más perfectible. La forma a la que quiero llegar. Entonces. Acá. Por ejemplo. Vamos a rematar aquí. Con una. Una circunferencia. Algo por ahí. Entonces. Tenemos tres planos. Y los vamos a unir. Entonces. Es típico esto de envases. Ahí. Acá. Y acá. Y acá. Entonces. Ahí se puede ver la unión. Obviamente. Aquí. Uno podría. Jugar un poco. Con la. Con la forma. Si fuese el caso. La puede ser un poquito más gordita. Y en el otro extremo. También. Esa opción. Entonces. Ahí. Hay varias variables. Donde uno podría jugar. Después. Obviamente. Hacemos un empalme. Podríamos hacer un empalme ahí. Para que no quede tan. Tan filoso el borde. Y acá arriba. Podemos hacer. No es cierto. El cuello de este. De este pseudo envase. ¿Cierto? Entonces. Por ejemplo. Ahí podríamos. No sé si. Ah. No se puede arredondar. Perfecto. Entonces. Acá simplemente. Hacemos un vaciado. De unos 4 milímetros. Listo. No es cierto. Y ahí. Después. No sé. Podríamos hacer un. Una rosca. Bueno. Se hace otras formas. Pero bueno. Así lo voy a interpretar yo por ahora. ¿Ok? Entonces. Ahí tenemos. Un envase. Ahora. Este envase. Si yo hubiera. Hecho lo mismo. Que en este. En esta boca. O sea. Podría dar un perfil lateral. No habría. No habría problema. Fijar. Entonces. Como pueden ver. Hay muchas alternativas. De trabajar con su elevación. Simplemente. Que saben manejar. Con la herramienta. De interceptar un plano. En el caso. Que fuese. Con rayos laterales. O caminos laterales. Y lo otro. Que la forma. No exigir. Tanto tampoco. La forma. Cuando se diseña. Bueno. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias. Por su atención. López. No. No. Gracias.